¡Suscríbete al canal! ¿Es una serie? No, es como un reto personal, más bien. Es... pues no sé ni cómo llamarlo aún. Cuando vosotros lo vais a saber antes... no, es una paradoja un poco rara, sí. Me refiero a que cuando estéis viendo esto, que yo aún no lo sé, ¿vale? Vosotros ya lo habréis sabido porque está en el título, ¿vale? Pero reinicio, hago un reset en mi cabeza que estoy diciendo pamplinadas. Sí, será como un Road to Sniper, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Puede que lo llamas y o puede que no, pero es lo de menos. Entonces, ¿qué va a incluir esta serie? Pues, por ejemplo, un gameplay en modo de Warfare 3, como lo que estáis viendo ahora mismito. Zona de lanzamiento o no, es igual. Escogí este porque se reúne mucha... una gran cantidad de gente en el mismo sitio, ¿no? Y eso es beneficioso, ¿no? Para poder hacer un buen clip. Puede ser un Road to Sniper, un Road to Clip, no sé, un Road to... a ver si eres bueno de una puñetera vez con esta arma. La verdad es que me salió una buena partida. Lo que quiero hacer es ir subiendo... ¿Ves? ¿Ves? Una rachita ahí buena. Sí, sí. Soy malo, pero voy aprendiendo, voy aprendiendo y eso me gusta. Me gusta ir aprendiendo. Pero bueno, lo que iba diciendo. Puedo subir un gameplay o puedo que suba trocitos, trocitos de... de cosas que me han gustado, ¿no? De una partida y tal. Porque, bueno, hacer una partida buena con Sniper en... no voy a decir que no lo hacen ni los mejores porque no lo sé. Pero es muy difícil hacer una buena partida. Yo normalmente a cualquier Sniper que veo, cualquiera, queda o en negativo o positivo por muy poquito. Pero no deja de ser buena porque, claro, matar a muchos con Sniper es muy difícil. Muy difícil. Al menos para mí, ¿vale? Diciendo todo esto, ¿qué quería decir? O sea, cuando me salgo una buena partida lo voy a hacer, como en esta demo de Warfare 3. También tengo otra guardada de Black Ops 2 que me salió fetén. Me gustó mucho. Sí, ya no por el resultado, es lo que digo. Por si no, por jugaditas así. Muy entretenida la partida, muy movidita. Muy pum, tengo un quick, me vengo por aquí, tengo otro, plum plum. Defiendo bandera, hago una triple. Sí, eso es lo que me gusta, ¿no? Es lo que vengo a referir. Creo que es lo que da más espectáculo al ver una partida. Una partida así de Sniper. Cuando no me salgo una buena partida, que seguramente será la mayoría de veces, pero bueno, estoy contento con muchos trocitos que me salen, ¿no? Dices, joder, he estado aquí y he hecho pim pam pum pum pam y la he liado parda. Y luego puede que haya quedado negativo. Pues oye, prefiero hacer un corte ahí, este corte me lo guardo, lo junto con otros cortes. Y ahí hago un vídeo guapo, ¿no? Que se disfruta de ver. ¿Cuál es el aliciente de todo esto? Algo que creo que va a... no sé si lo hace alguien. Pero bueno, espero que no sea yo el innovador. Sí, me he vuelto un poco bajada porque tela marinera, lo que he hecho. Me explico. Los vídeos pueden incluir este juego, ¿vale? Battlefield 4, Play 4, a Franco. Muy chungo hacer algo bonito a Franco en el Battlefield 4. Muy chungo. Que se lo digan a IWP Gaming y a Corvus que están ahí a dar a que te pego y cuesta, cuesta. Puede incluir también Call of Duty Ghosts, que no tengo la caja porque lo tengo en modo digital el juego. En Play 4, sí, porque en Play 3 no voy a jugar a Ghost en Play 3. Tiendolo para 4, no, no. En Play 3, sí, voy a jugar. Puede incluir Call of Duty Black Ops 2. Yes. Es indiferente, puede ser DSR o Ballista, ¿vale? O igual un día se me va la perola y cojo el SBU, que lo dudo, y me sale ahí algo... Pero lo dudo, ¿vale? También puede incluir Mother Warfare 3, ¿vale? Armas, puede ser la Barret, como esta. Barret, tengo algo que decir de Barret. Barret, ¿sabéis qué quiere decir en catalán? Sombrero. Sí. No, un inciso, simplemente. Puede incluir esa o la MSR, ¿vale? Que, bueno, en el momento que me la desbloquee la usaré, porque creo que va muy bien. Según me habéis dicho todos, me han dicho, vaya gente, no voy a decir a alguien porque si no se me va a olvidar otro y me decís... ¡Eh! Ya me te lo dije. Pues no lo digo a nadie. Ahora. Pero no, nunca la he probado, porque cuando jugaba en Mother Warfare 3 no utilizaba Franco. No sé, no, esa religión no la conocía. Pero bueno. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Dis. Uy, se ve el precio y todo. Bueno, es igual. Me salió barato. Sí, lo he comprado porque lo echaba de menos. Me gusta mucho este juego. Eh... Me gustó mucho, lo disfruté mucho. Es el primero que jugué muchísimo al multijugador. Por eso le guardo un especial cariño. Y me gustaba mucho, sí, las cosillas que tenía. La otra ya jugué una partida así de apuestas, que se llamaba. Y la gané. Sí. Juegué una y la gané. Era como el rebota-rebota, pero no se llamaba rebota-rebota en este entonces. Se llama... No me acuerdo ahora. Pero bueno, es que lo gané. Creo que la subiré. Porque estuvo guay la partida. Lo malo es que eran Hanoy y ese mapa lo odiaba. Pero bueno. ¿Qué tiene lo malo Black Ops? Si me podéis hacer alguna recomendación. Porque yo he probado los snipes que hay y son una patata. Está la Dragudinoff. Que está en casi todos los Call of Duty. Pero mata de dos, sí o sí. A no ser que le des en el cerebelo, justamente. Pero bueno, que suele matar de dos. Y luego está la otra. Que es la que no he podido probar bien bien. ¿Vale? Porque no la he desbloqueado aún. Que creo que debe ser la que va bien. Pero no sé si va muy bien para hacer quicks y eso. No sé si... No sé. Decídmelo vosotros. ¿Vale? Que yo para entonces tampoco utilizaba Franco. Por eso lo digo. ¿Vale? ¿Qué más puedo utilizar? ¿Puedo incluir? Tras Calas Callu. ¿Modell Warfare 2? Sí. Que ya lo he catao. Y no me extraña que la gente se cabreara. Cuando pasó de aquí a aquí. Porque es el mismo puto juego. ¡Es el mismo puto juego! ¡Sí! No, yo pensaba que la gente chajeraba. Pero no. O sea, multijugador hablamos. El modo historia es muy bueno. Me gusta mucho. Es el mismo puto juego online. O sea, es un poco descarado. Que no cambies ni los sonidos. No cambies ni la estética. No cambies ni los emblemas. No cambies ni las chapitas. No cambias nada. Es muy fuerte. Es que no cambiaba nada. Pero bueno, que me gustó. Los mapas me gustan mucho porque son muy pequeños. Y eso me encanta. Entonces, aquí sí que he probado la que viene siendo... Te la dan al principio de todo. Eso es bueno. Se parece a la MSR. Pero ahora no me acuerdo si se llama MSR también. Va muy bien. ¿Vale? Ya tengo algún clip ahí, guapo. ¿Qué más? Uno que os va a encantar. Trascayus. Call of Duty 4. Todavía no he tenido el placer de probarlo. Pero como siempre digo por todas partes. Y siempre decís todos que este fue el mejor Call of Duty. No he tenido el placer de probarlo. Pues oye, lo voy a probar. Si me dejáis en los comentarios también qué arma es la buena para hacer quicks guapos y clips guapos. Pues oye, adelante, ¿vale? Me encantaría que me lo dijerais. Otra cosa que quería decir de todo esto. ¿En qué cuenta lo voy a hacer? Lo voy a hacer mayoritariamente en la Treyukot. Que no tengo agregado a nadie excepto algún amigo. ¿Vale? Amigo personal. Pero la voy a usar solo para grabar. O sea, que no me pidáis que os agregue porque me sabe mal decir que no. Simplemente. Esta la uso solo para grabar, ¿vale? Pero voy a usar las otras también para esta serie. O sea, yo ahora siempre voy a jugar con Sniper. ¡Siempre! Menos en el reto. El reto de Atreyuk. Por lo que iba diciendo. Entonces, cuando estéis jugando conmigo. Puede que estéis grabando también, ¿vale? O sea, bueno. No sé si lo he dicho claro. Pero bueno, es igual, people. Lo he dicho. Que más vale una sonrisa que una nuclear. Darle al like. Sobre todo comentar a ver qué os parece todo esto. ¿Vale? Suscribiros. Compartid también. Que, oye. Nunca os pido favores, la verdad. Pero si pudierais poner en vuestro Facebook. Vuestro Facebook personal, sí. Mis vídeos. Sí. Lo colgáis. Me ha gustado. Pues lo colgo ahí en el Facebook. Entonces vuestros amigos, vuestros amigos de vuestros amigos me ven. ¡Y eso es lo que mola! Sí, eso es lo que mola. Pero bueno. Ya sabéis, no me gusta pedir cosas. Pero bueno. Si me hacéis ese favor, me gustaría. Pero no en este vídeo, sino siempre. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Solo se apretar un botoncito, clic, clic y ya está. Por eso. Y en Twitter también, oye. Así que nada, people. Sobre todo comentar. 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 A ver qué os parece todo esto. Y darme ideas de snipers y todo eso. ¿Vale, people? Pues quiero que no tengo nada más que añadir. Así que... Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te quieres divertir, tú solo dale a like. Tú solo dale a like y suscríbete.